Amigos, las filtraciones de FC25 están a la orden del día y es que el día de hoy se han filtrado varios equipos como el Barcelona, Real Madrid, las medias de Cristiano, Messi, los 50 mejores, esto es una completa locura chicos lo que ha sucedido el día de hoy. Y bueno de hecho desde el día de ayer ya por ahí nos estaban presentando algunas filtraciones en cuanto a valoraciones y ratings se refiere así que pues chicos en este video vamos a ver lo que se ha filtrado el día de hoy en general o sea la verdad es que casi todo lo que se ha filtrado pues ha sido prácticamente el día de hoy. Vamos a ver los ratings de los equipos más populares del mundo, el Barcelona, el Real Madrid, el United, el City, el Paris que son como que los que en este momento están dando prácticamente de qué hablar así que pues vamos a darle mis hermanos. Vamos a comenzar viendo a Cristiano y Messi, Cristiano Ronaldo conserva su valoración que tenía en el FIFA pasado, ahora tiene dos puntitos más de pase pero básicamente es lo mismo así que el goleador del fútbol en la pasada temporada pues conserva 86. Mientras que Leo Messi baja por ahí dos puntitos, le bajan bastante en ritmo, tiro, pase, regate creo que queda casi igual, defensa y físico así que bueno los dos más grandes de la historia chicos así los vamos a tener para FC 25. El fin de esta era chicos se acerca cada vez más, cada vez estamos más cerca de no tenerlos dentro del videojuego, muy probablemente este Messi cuando se retire será ícono sin ningún a duda Cristiano también debería de pero por ahí he estado escuchando rumores de que se puede complicar que Cristiano aparezca porque no terminó en muy buenos términos con eSports después de que pues fue portada ya saben por ahí lo acusaron de algo y lo terminaron quitando de la portada en la última vez que apareció básicamente como portada de creo que era FIFA 19, FIFA 18 si no me estoy equivocando. Vamos con lo siguiente chicos, el Barcelona para nuestros amigos del Barcelona chicos, ya son ratings oficiales, ya son valoraciones 100% confirmadas, se ha filtrado la base de datos chicos y pues están empezando a filtrarlas. Tenemos a Tarno Stegen con 89, Lewandowski 88, De Jong 87, Pedri 86, Araujo 85, Christensen, Gabi con 83, Dani Olmo 84, mismo caso que Rafinha y Conde con 85. Jamal al final le pusieron 81 aunque son los mismos atributos y mismas estadísticas, me imagino que por ahí le subieron un puntito en la reputación internacional y por eso subió a 81. Valde, Iñigo también con 81, Ferran con 80, Eric García 78, Ansu con 77, Fermín 76, Pau Víctor 62 y bueno pues acá unas platas, Pablo Torres 74, Cubarse 72 y bueno Iñaki Peña con 73. Vamos con el otro club importante de España, el Real Madrid, si una disculpa mis amigos del Atleti, Valencia y otros equipos españoles, de momento son los que se han filtrado. ¿Qué decimos de este equipo chicos? Mbappé como la gran estrella del videojuego, aunque Vinny 90, Bellingham también sube a 90, Courtois 89, Rudiger sube 88, Valverde sube 88, Rodrigo sube 86, Modric, Modric, perdón, baja 86, Carvajal sube 86, Alaba conserva creo que 85, Militaub creo que sube un puntito, Chouameni sube un puntito, Mendy por ahí también sube dos puntitos, Camavinga también sube, Brahim creo que conserva, Lunin sube, Vázquez conserva, Ceballos conserva, Fran García creo que igual, Guller creo que igual, Hendrik debuta con 77 y Vallejo con 73. Son los ratings del Real Madrid para Ultimate. Bueno, también para patada inicial y modo carrera, pues serán básicamente los mismos. Por acá tenemos a el Milan, tenemos ya con su logo genérico, a Rafael Leao con 86, Pulisic 83, Maginan 87, Tomori también le bajan su valoración a 83. Por acá tenemos a otros jugadores como Morata con 83, Fofano 81, y bueno, pues la verdad no hay mucho que decir del Milan, yo pensé que iban a ser ratings un poquito más top. Aunque por ahí miren también este Teo Hernández con 87 de valoración. Vamos con las siguientes filtraciones, el Manchester United chicos, Bruno Fernández con 87 de la gran estrella, Martínez 84, Delija 84, Casemiro 84, Onana 83, y bueno, en decadencia la mayoría de jugadores, aunque Garnachito 79 de valoración. Pero miren, en general fueron a la baja los jugadores del Manchester United, miren, le bajaron a Rashford 81, por ahí Sancho creo que conserva, no estoy, o subo un puntito. En el Dortmund pues casi llega a la final de la Champions, así que, no, llegó a la final de la Champions, siendo pieza clave. Yo creo que era para que le subieran un poquito. Por acá vamos con el Manchester City chicos, uno de los favoritos, Rodri sube a 81, Haaland conserva, De Bruyne baja, Bernardo Silva conserva, Ederson creo que conserva, Ake sube a 84, Foden sube a 88, Rubén Díaz creo que conserva o baja un puntito, Gundogan 87, Joao Cancelo conserva, Stones 85, Akanji 84, Grilich baja 84, Walker 84, y bueno, pues acá algunos otros jugadores como Doku con 80 de media, y Sabiño 82 de valoración. Vamos con los siguientes, el Tottenham, Heuminson 87, Madison 85, el Kuti Romero 85, Vicario 84, Pedro Porro 83, Lo Celso 80, Van de Ben con 82, Ulusevsky 82, Udoji 82, Richarlison 81, y bueno, pues acá algunas otras valoraciones como la de Werner con 80, Reguilón 77, Dragusin con 75 de valoración. Por acá chicos, el Top 50 de valoraciones, como por ejemplo, Von Matty con 91, estos son los mejores 5, Rodri, Mbappé, Haaland, Von Matty y Vinny, la verdad, ¿en qué orden van? No lo sé, pero, pues estos de 81, pues son los mejores, ¿no? Vinny, ya por acá vemos a Kerr, Putelas, Harry Kane, Hansen, Kevin De Bruyne, Bellingham con 90, ya después vemos valoraciones con 89, como Van Dijk, Ten Sturgen, Smith, Salah, esta chica no sé cómo se pronuncia, Odegaard con 89, también Lautaro con 89, perdón, me estaba ahogando, Mapileo con 89, Donnarumma con 89, Courtois 89 y Alisson 89, ya después con los de 88 a Messi, Reiten, Oblak, Witts, Valverde, Rüdiger, Rubén Díaz, este, ahí es que no, no, como que no se alcanzan a ver bien los nombres, Meade, Lewandowski 88, Coble 88, Catot 88, Griezmann, Patri también 88, Irene Paredes 88, Foden que ya la habíamos visto, Otra jugadora con 88, Bernardo, Erderson, Idiani y De Viña con 88, y a los últimos, como Saliba, Sommer, Bastoni, Musiala, De Jong, El Dibu y Gundogan con 87 de valoración, así que, creo que por ahí también estaban las del PCB, dejen, veo si me salen por ahí las del PCB, este, no, perdón, el Paris Saint Germain, chicos, el Paris, es que, pues les digo, todos andan publicando las filtraciones, pues es que se filtró, todos los insiders las están publicando en este momento, chicos, este, las valoraciones, miren por acá otro jugador como, este, con 84 de valoración, de el Sporting, por acá Iñaki Williams con 85, este, por ahí también estaban, miren Palmer 85 también, por ahí estaban las del PCY, pero no sé dónde quedaron, chicos, no sé dónde quedaron las del PCY, este, Barcola y todos esos también aparecían, miren acá algunos otros, Gundogan, Joao Félix con 81, pues no sé, no sé, por ahí están las del Paris, chicos, pero no sé bien dónde las aventaron, así que chicos, yo me despido, nos vemos más al rato, posiblemente con más ratings, este, esperemos que se filtre ya la base de datos completa para ver a la selección mexicana, a la selección argentina y demás, yo me despido, nos vemos, hasta la próxima.